Esta tensión en Medio Oriente provocó hoy una confusión en los altos mandos militares de Estados Unidos. 24 horas después de que el Parlamento iraquí votara a favor de expulsar a las fuerzas militares estadounidenses de su territorio, se conoció una carta oficial que anunciaba la retirada de Estados Unidos de Irak. Sin embargo, después de unas horas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos aclaró que la carta, si bien es auténtica, no es una comunicación oficial, sino un borrador que se filtró a los medios árabes.